Y en este video te voy a enseñar a hacer este fantástico sobre de papel origami para que puedas dar como regalo en estas fechas de San Valentín o para dar en cualquier ocasión, espero te guste. Muy bien y antes de seguir con nuestro tutorial te recomiendo que hagas este corazón para poder hacer nuestro sobre, si no lo has hecho puedes dar clic en esta ruedita, va a aparecer aquí una banderita, dar clic en el tutorial o si no al final va a aparecer una pantallota grande acá, entonces puedes ir al final del video para hacerlo. Si ya tienes hecho tu corazón de papel ahora vamos a necesitar una hoja totalmente cuadrada, preferiblemente que sea de 20 centímetros de cada lado y vamos a necesitar una tira de este grosor la cual vamos a sacar de una hoja DIN A4 o tamaño carta a lo largo, vamos a recortarla más o menos de 2 centímetros de grosor puede ser. Con nuestra hoja de 20 centímetros vamos a empezar llevando de punta a punta y vamos a hacer un ligero pliegue aquí en el centro, fíjate más o menos así, desdoblaremos y haremos lo mismo pero ahora con las otras dos puntas. Eso es, muy bien, tenemos aquí un punto de referencia en el centro el cual nos va a servir para llevar dos puntas contrarias hasta ese punto, doblando así. Eso es, muy bien, desdoblamos y ahora vamos a llevar estas dos puntas hasta ese último pliegue que hicimos a lado y lado, vamos a doblar así. Eso es, muy bien, ahora cerraremos esas dos pestañas de esta forma dejando atrapada esas puntas. Y ahora vamos a tener como referencia estas dos esquinas de acá, fíjate, esta y esta y vamos a suponer que tenemos una línea guía la cual pasa por esas dos esquinas, fíjate, más o menos así. Y vamos a doblar, vamos a hacer un pliegue por estas dos partes tal que alcance a tocar estas dos esquinas. Eso es, muy bien, y repetiremos el mismo proceso ahora en esta parte de abajo. Eso es, muy bien, ahora vamos a doblar una de nuestras puntas, vamos a dejarla así y vamos a devolver esta punta, pero ahora originando un nuevo pliegue que vaya desde esta esquina hasta esta. Eso es, más o menos así. Fíjate como lo he hecho. Y repetiremos con esta parte. Muy bien, una vez teniendo así estas dos esquinas, estas dos puntas, vamos a doblar una, a desdoblar, perdón. Vamos a desdoblar una y vamos a llevar cualquiera de los dos botes que tenemos aquí, vamos a llevarla hasta este pliegue, doblando así. Muy bien, podemos ver que este pliegue se nos ha quedado mucho más corto, no importa, pues vamos a llevarlo hasta ese pliegue la mitad. Eso es, muy bien, y ahora sí, desdoblando a su parte original, a su forma original, lo vamos a tener así, una esquina totalmente equilibrada. Pues vamos a repetir el mismo proceso, ahora con esta esquina. Muy bien, y al final tenemos como resultado esto, el cual vamos a poder abrir, muy bien. Y ahora tomando nuestra tira de papel, la puedes recortar del mismo color del sobre, o si tú quieres hacerla diferente, no importa. Lo importante va a ser que vamos a tener que enrollarla de esta forma, fíjate. Vamos a enrollar nuestro sobre, tratando de que la cinta haga una ligera presión, para que no se nos desdoble. Eso es, muy bien. Y con un poco de pegamento en barra, vamos a aplicar sobre la tira, para poder sellarla. Eso es, muy bien. Y ahora procederemos a pegar nuestro corazón en toda la mitad de esa tira. Y ahora sí, tenemos listo nuestro sobre. Lo único que falta por hacer es tu mensaje, tu carta. Y la vamos a introducir en estas dos pestañitas, de tal forma que no se atrapen. Eso es, muy bien. Y lo cerramos. Y pues haciendo esto, hemos logrado hacer nuestro sobre, para San Valentino como detalle. Espero te haya gustado. Si lograste hacer esta figura, escríbeme por aquí abajo en la barra de comentarios que lo has logrado. Desde luego, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dame clic en el botón me gusta de por acá. También recuerda enviar o compartir este video a tus amigos por medio de tus redes sociales. Suscribirte a este fantástico canal, dando clic en el botón suscribirse y en la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y que no se te olvide visitar nuestro nuevo canal de aviones de papel, dando clic en este circulito. Y apoyarnos con tu suscripción en este nuevo canal, para que no te pierdas los próximos videos. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.